Y acérquese a mi costañita que le trae puesto desde Tuzanta, Michoacán En el barrio donde vivo hay un hombre muy singular Que se llama Serafín y le gusta mucho bailar Si lo invita a una fiesta casi nunca llega solo Siempre rodeado de damas, todo vestido de rojo Comienza a tocar la banda, luego se pone a bailar Pero justo a media fiesta le comienzan a gritar Empieza a tocar la banda, luego se pone a bailar Pero justo a media fiesta le comienzan a gritar Serafín Tabachín es el que con todas baila Siempre rodeado de damas pero con la mano caida Serafín Tabachín es el que con todas baila Siempre rodeado de flores pero con la vaina caida El puro sabor Para mis amigas locutoras y locutores Tiene muchas cualidades que les voy a mencionar Que cuando está borrachito los hombres quiere besar Es el centro de la charla si se pone a platicar Nuevamente sus amigos le comienzan a gritar Serafín Tabachín es el que con todas baila Siempre rodeado de damas pero con la mano caida Serafín Tabachín es el que con todas baila Siempre rodeado de flores pero con la mano caida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!